Lo que le ha pasado está escribiendo unos temazos impresionantes de desamor. La ruptura entre Cristian Odal y Belinda generó todo tipo de dimes y diretes. Y a pesar de que no se han dado muchos detalles acerca de su ruptura, es obvio que tanto Cristian como Belinda no la han pasado nada bien. Te inspira porque sufres y pues la verdad estar trabajando es como un salvavidas. Ahora, a través de una entrevista, la mamá de Belinda, la señora Belinda Schull, fue quien dio a conocer que Belinda sí pasó un proceso bastante triste al terminar su relación y compromiso con Cristian Odal. Ella está ahí muy concentrada en la serie, en la música y ha sido como un salvavidas. A través de una entrevista para Ventaneando, la señora Belinda Schull aseguró que este periodo le ha servido muchísimo a Beli porque ha estado componiendo muchísimos temas de amor, de tristeza, de desamor, los cuales al parecer muy próximamente deleitarán a todo el público. Que se concentre en el trabajo, vienen grandes proyectos, tienen unas expectativas increíbles. Y es que ese tipo de sentimientos, ese tipo de situaciones, vivirlas en carne propia, por supuesto que inspiran. Y al rato nosotros ya vamos a estar en la fiesta bien entonados, cantando esas canciones de desamor. Van en un barco, les van a muestrar. Es la segunda temporada, ¿verdad? La mamá de Belinda también mencionó que la cantante ahorita está súper enfocada en su trabajo, por lo que continuará radicando en España un tiempecito más, justamente con el estreno de la serie de Netflix Bienvenidos a Eden. Belinda ha tenido demasiado trabajo, pero no solamente promocionando la serie, sino también grabando su segunda temporada. La mamá de Beli también detalló cómo es que Belinda está prácticamente sin salir de una isla trabajando. Y es que más o menos de esto trata la serie. Acerca de que Beli se dé una nueva oportunidad en el amor muy pronto, la señora Shule quiso dar un consejo a su hija, diciéndole que ahorita es mejor que se enfoque en trabajar. Y es que al parecer vienen grandes y enormes proyectos para la intérprete. Al igual que su mamá Belinda tuvo una pérdida muy fuerte en febrero del 2021. Y ahora que estamos en mayo, mes donde se celebra a las mamás, ambas han estado recordando muchísimo a su abuelita, quien tristemente partió de este mundo a sus 88 años de edad. Tras haber estado varios días internada en un hospital en Madrid, España, la señora Juana Moreno partió de este mundo. Belinda se dijo súper triste y hasta la fecha ella no supera esa pérdida. En varias ocasiones Belinda comentó que ella consideraba a su abuelita como la mujer de su vida y su gran inspiración. Belinda en su momento dijo que ella a la fecha sigue aprendiendo a vivir sin su abuelita, que por más que pasara el tiempo, el estar sin ella era bastante difícil. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.